Arrancamos con la información, se les acabó la mina de oro a Claudio X. González que extorsionaba a los partidos políticos a través de los magistrados electorales. Soy Fátima Jazmín, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Y es que resulta que todos los partidos políticos, con excepción de Movimiento Ciudadano, planean una reforma, siempre sí, al Tribunal Electoral para dejar muy en claro cuáles son sus facultades, dado que a través de sus resoluciones habrían estado obligando, habrían estado, pues sí, pactando con los partidos políticos. Pues arrancamos con toda esta información de qué se trata y es que todo inicia. Recordemos, por ejemplo, el cómo el Tribunal Electoral ordenó al Congreso de la Unión que la jefa del INE fuera mujer y así tumbó varias resoluciones de la Cámara de Diputados para el fin de que fuera mujer. Pues con ninguna, porque no existe. Y en este caso el Tribunal Electoral legisló una facultad que no le corresponde y así, por ejemplo, pues le quitaban candidaturas a Morena, quitaban a hombres, ponían a mujeres, en fin. Y todo esto, pues a quien beneficiaba, pues a quien está controlando a los magistrados electorales. Pues resulta, familia, que todos los partidos le dan la espalda a Claude X. González, porque se estaba metiendo ya en la vida interna de los partidos políticos. Incluso le quieren quitar esta dirigencia a Alejandro Moreno y también le quieren tumbar la dirigencia a Mario Delgado. En donde, pues miren cómo van los desplegados. Unen partidos fuerzas para lograr la impunidad. La mayoría de los partidos políticos impulsan un acuerdo de impunidad en la Cámara de Diputados a través de una iniciativa en contra del Tribunal Electoral luego de que le han emitido resoluciones que han afectado decisiones del Congreso de dirigentes, candidatos y legisladores. Y es que la realidad no es esa, sino que simplemente el Tribunal Electoral estaba legislando cosas que no le corresponden. Por lo tanto, va una reforma para dejar muy claro cuáles son sus facultades. Y es que recordemos quiénes fueron los fallos y cómo bloqueó incluso estas resoluciones. Luego de tres fallos que le dio el órgano electoral, en los cuales le ordenó a la Jucopo de los diputados modificar sus decisiones, lo que provocó disgustos por parte de los legisladores. Incluso, recordemos Ignacio Mier, sin novedad, el Tribunal Electoral pide modificar la convocatoria para elegir a consejeros electorales. No duden que quieren reglas a modo para que los próximos consejeros sean ahijados de Claudio X o Lorenzo Córdoba. Revisaremos la sentencia, pero no tienen vergüenza ni remedio. Y así lo decía ya el dirigente de Morena, ya en la Cámara de Diputados. Y pues la gota que derramó el vaso fue simplemente que le ordenaran tumbar estas convocatorias para elegir los consejeros del INE y decir que la presidenta del instituto fuera mujer. Y así el tribunal se fue y se fue, sin ninguna advertencia, sin ninguna consecuencia. Pues ya se viene la reforma electoral donde todos los partidos están, pues sí, están de acuerdo, en donde ya los magistrados electorales piden, piden de por piedad, reuniones con la Cámara de Diputados y hacer un parlamento abierto para, según ellos, abrir los debates a la opinión pública antes de tomar las decisiones. Mira, estaban legislando una facultad que no le responde al tribunal y así se dio. Y así se está dando y este es a través del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales allá en la Cámara de Diputados. El 50-50-2, las acciones afirmativas van a... Pero es que eso no es cierto. En el plan B se decía también exactamente lo contrario. Que el principio de paridad de género sobrevive y se asegura. Y que se establecía un mínimo, ¿no?, un máximo, un mínimo de cuotas para las acciones afirmativas en varios grupos vulnerables. Al revés, se establece en la ley, se establece en la ley un mínimo de cuotas para que sean obedecidas por todos los partidos. Es exactamente lo contrario. Sucede que en la discusión pública, pues, las verdades se distocian o aparecen a medias y luego ya estamos discutiendo en falso. Entonces, ¿cuál es lo fundamental? ¿Qué fue, así concretamente, lo que detuvo la discusión de esta... de ahorita del dictamen, de la minuta y no es...? Pues, no les he pedido a los partidos que me digan qué puntos exactamente están ellos discutiendo internamente. Primero, no son todos, a los grupos parlamentarios, partidistas. Simplemente me han pedido más tiempo, un día más, medio día más, para terminar de consensar internamente sus puntos de vista. Y si hay alguna disparidad de criterios, pues, mañana nos presentarán alguna reserva de modificación al dictamen y ya la leeremos, la discutiremos y, en su caso, la votaremos. Y yo te lo presentaré. Pues, ahí lo tiene, no, familia. Y así como decidieron, pues, ordenarle a que fuera jefa del INE, fuera mujer, pues, resulta que podrían ordenarle así también a los partidos políticos que su próxima dirigente fuera mujer y así estarían blindando o estarían ayudando a algún grupo de algún partido político o, ¿qué tal?, una candidatura, una gubernatura que resulta les digan, sí, vamos a participar, pero van a tener que ser mujeres dependiendo los intereses del grupo al que estén sirviendo. Por eso es importante dejarle muy claro al tribunal que no tiene las facultades para legislar ni para ordenarle casos en específico. Y a esto va esta, pues, modificación a la Constitución. Inmediatamente, pues, ya salen a renegar los de Movimiento Ciudadano. Llama la atención el silencio sepulcral de las dirigencias de los partidos en torno a la iniciativa que mutila al tribunal electoral. Y, pues, es que de esta manera, pues, estaban también extorsionando, ¿no?, haciendo amigos, dando moches. Pues, mira, da, magistrados, dame una resolución que beneficie a mi candidata, que beneficie a mi partido, a mis intereses, y luego nos arreglamos. Pues es lo que está sucediendo, ¿no? Diversos colectivos, organizaciones civiles, piden a diputados de echar propuesta que busca acotar facultades y directamente va a los grupos vulnerables como son las mujeres, los grupos indígenas, en fin, en donde podrían estar haciendo lo que quisieran, legislando lo que se les dé su gana. Por eso es importante ponerle un alto al tribunal electoral. Lo que se critica es que todos los partidos están aliados, hasta PRI y PAN, porque esto les va a perjudicar. Resulta que el representante del PRI, allá en la Cámara, en el Consejo del INE, donde ya no está Lorenzo Isidro Murayama, resulta que embarra señalando que estos consejeros eran extorsionadores de los partidos políticos, porque ahora sí, qué cobardes eso lo hubieran hecho cuando estaban ahí presentes. Los dos consejeros electorales que me refería, pues sí, ciertamente tienen nombre y apellido, me refería a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, así con nombre y apellido. A esos dos consejeros electorales me refería a Consejero Rivera, para que no haya ninguna especulación. Los consejeros, en su momento, ahora exconsejeros Lorenzo Isidro, emprendieron una clara y abierta operación política contra el PRI y pruebas hay de sobra, no las voy a mostrar, porque no tiene caso seguir rumiando heridas o dándole vueltas al pasado, esta es una nueva era. Pero básicamente su enojo consistió, y también lo quiero hacer público, en que ellos querían controlar el proceso de designación de los nuevos consejeros electorales. Ellos que se sentían los apóstoles de la democracia, los grandes salvadores de México, querían poner literalmente a sus sucesores en la silla y me reclamaron a mí, en mi carácter de diputado federal, mi voto en abstención hacia el Comité Técnico de Evaluación y el voto en abstención de la coalición entera. Entonces, claro que hay pruebas y claro que hay razones, a partir de ahí se desató una vendetta directa y clara, con consigna hacia el PRI. Y ciertamente no es mi intención y mi deseo faltarle el respeto a las y los consejeros que forman parte de esta herradura de la democracia. Tiene razón el consejero Rivera, las decisiones son colegiadas. Pues se lo tiene, no, familia, así directamente señalando que querían modificar, bueno, que querían beneficiar a sus allegados en la selección de los consejeros del INE. Lo mismo que se ha estado mencionando y la resolución que tanto disgustó a los partidos políticos que obligaran que la jefa del INE fuera mujer. Afortunadamente no salió como esperaban porque recordemos que ahí estaba el nombre de la esposa de Santiago Nieto que era muy amiga de Lorenzo Isidro Murayama. Pero pues ahí está la información. ¿Qué le pareció? Si le gustó ya lo sabe. En su canal soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!